El IBEX 35 ha cerrado en verde la sesión de este martes que ha venido cargada de referencias relevantes. El selectivo español ha subido a UPADO por BBVA que ha presentado los resultados del conjunto de su año 2023 en el que ha tenido un beneficio récord de 8.019 millones de euros. La entidad además ha comunicado que realizará un nuevo plan de recompra de acciones de 781 millones y que en abril repartirá un dividendo complementario. De esta manera BBVA ha liderado las subidas en el IBEX aunque otros valores como Grifols ha registrado un rebote destacado. También ha rebotado ACS aunque de manera más moderada después del batacazo del 10% de ayer debido al fallo del Supremo sobre su filial Avertis en un contencioso que mantenía con el Estado por el que solicitaba 4.300 millones en relación a unas obras realizadas en la autopista P7. En el mercado continuo, Ecentis ha vuelto a dispararse en su segundo día en el parque tras reanudarse ayer su cotización después de más de un año suspendida. El lunes voló un 72%. El momento en el mercado perfectamente es posible que haya aumentado un Hana y que haya aumentado por le darse